Es una advertencia, pero también ya la organización de base, como este caso al pedir, el señor Virgilio está organizando para un paro preventivo, quizá de repente para la primera o quincena de mayo, porque no puede ser posible pues que se pueda perder esta gran oportunidad que tenemos de que se haga a través de, por obras de impuesto, el Hospital 3-1. Ahora, ¿se están llevando a cabo las reuniones? ¿Se retorna realmente? Sí, el día viernes tuvimos último, como se llama una reunión, lastimosamente pues esta situación de la pandemia está terrible y tenemos a nuestro presidente también enfermo, ha dado positivo y eso preocupa también cómo se está desarrollando pues esta situación de la pandemia y desde aquí un abrazo fraterno a nuestro presidente de la asociación y esperemos y damos buenas vibras y encomendar a Dios para que le proteja y esto pase solamente... ¿Pueden hacer más las más que se responsable, no? Exacto, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar ya las medidas más extremas, usar como dicen la doble mascarilla, la careta facial, el constante lavado de manos y sobre todo creo que el distanciamiento, esa es la parte fundamental, no estar en espacios cerrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!